hola amigos de youtube les saludo a su amigo victor en esta ocasión les quería mostrar la última parte de mi vídeo cómo hacer un tablero de ajedrez en este caso ya el tablero está pintado acabado y me falta alguna pulir un poquito pero ya se los quiero mostrar ok como habíamos dicho el tablero era de cuatro segmentos ok y van a estar les coloque unos imanes para que se puedan mantener en sí ok eso es la forma como se mantiene el tablero el tablero se mantiene en su posición con los imanes y la forma que lo hice el por qué lo hice de esta manera es que como les había explicado es para que uno lo transporte fácilmente si uno lo puede transportar solamente lo como lo coge así y ya es fácil de transportarlo en este caso yo lo puedo poner en la mochila yo puedo meter el tablero en la mochila así que para mí ya es más fácil transportarlo y ahí tengo las piezas y todo ya ya podría jugar y ahora les voy a mostrar cómo está el tablero con las piezas pues este es el tablero y estas son las piezas que compré en internet estas piezas uno lo puede comprar por el valor entre 30 y 50 dólares dependiendo del alto del rey en este caso mi rey tiene un alto la altura es de 3 pulgadas 3 cuartos es así como luce el tablero y estas son las herramientas que estuve usando en la lijadora orbital un bloque de lija las cuadras usé la pistola de silicón para fijar los imanes un poco de masilla un poco de masilla bueno el tinte para madera y usé laca en este caso para hacer el acabado y el drill para hacer los huequitos para los imanes también un calibrador también un calibrador que era para ver el espesor de la madera eso me indicaba donde tenía que lijar más o menos bueno si tienen alguna pregunta no duden en comentarme en hacer las preguntas yo estaré muy feliz de responderles espero que les guste mi proyecto me den un like y hasta la próxima gracias